Vamos a con el bar, vamos a arrancar con la música La primera música que tenemos acá para todos ustedes Y queremos que pase entonces la pista por ahí Salve muchachos, nos vamos con esto que dice ¡Suéltame por ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡La noche más te lloró! ¡La noche más te lloró! Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música